Beijing en China es una ciudad repleta de magia desde sus monumentos históricos hasta su moderna hotelería. En esta vibrante ciudad de estilo nos encontramos con lugares y momentos únicos donde podemos vivir experiencias sin igual. China es uno de los países más fascinantes que se pueden conocer. Entre pueblos antiguos como congelados en el tiempo, paisajes de ensueño capturados en sus billetes, aromas a hierbas frescas, modernas ciudades con impresionantes rascacielos, el pasado convive armoniosamente con la prosperidad del presente. El trazado rectilineo de las calles de Beijing lleva a la muralla china, a la ciudad prohibida, a la casa de arte, a la universidad y también al de Península Beijing, ubicado en Wanfujing, uno de los lugares más impactantes de la capital. Un destino para los ricos y famosos, de península es un mundo de glamour, de ostentosidad. Cada instante es un deleite. Cerca del corazón de la ciudad a pocos minutos de la muralla china y de Tiananmen Square, un hotel que te ubica en el corazón de Beijing. Con información e imágenes de David Beard para Notimex. Con información y imágenes de David Beard para Notimex. Con información y imágenes de David Beard para Notimex. Con información y imágenes de David Beard para Notimex. Con información y imágenes de David Beard para Notimex. Con información y imágenes de David Beard para Notimex. Con información y imágenes de David Beard para Notimex.